Muy buenos amigos, bienvenidos a un nuevo video de Halo 5 Forge en PC Y pues, vamos a... ¡Pum! Ganar, vamos a ganar Estamos en este mapa, señores, un mapa... Creo que es de los que trae el juego predeterminado Por eso se ven, o sea, muchísimos detalles También es bueno grabar, no mapas creados por gente, sino mapas originales Porque pues también vienen incluidos y tengo que ahorrar espacio Digo, ya que están en mi disco duro... ¡Wow! Bueno, ya que lo tengo instalado, no quiero dejar los mapas ahí abandonados Sino también grabarlos Y vamos por este super golpe Ahí está Ay, güeros Y pues bueno, como ven estamos con puras pistolitas La pistolita Spartan y la pistolita de los Covenant La pistolita esta verde que recarga Y te baja toda la vida si le atinas con el arma recargada Esta ¡Wow! Lo malo es que somos tres Tres personas nada más Encuentro esto Somos muy pocos Es lo malo, señores, es lo malo de este juego que... ¡Uh! ¡Wow! ¡No! ¡No, mano! Es que... Se me sobrecalienta Se me sobrecalienta esa cosa ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Uh! Buena Lanzagranadas de plasma ¿Dónde está? ¡Ah, ya! A ver, vamos a por él ¡Uy! ¡Pero! ¡Wow! ¡No le atiné! ¡Wow! ¡Pistolita! ¡Uh! ¡Apenas, mano! ¡No me manches! ¡What the fuck! Necesito esta pistolita verde Porque pues baja toda la vida ¿Qué es eso? ¡Ah! Una cucaracha ¡Ja, ja! Y si se mueren Es lo más increíble ¡Wow! ¡Wow! ¡Le faltó un golpe! Asistencia con P.E.M. ¡Uy! No tenemos granadas aquí ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Wow! ¿Qué pasó? Creo que sí se murió ¡Ja, ja, ja! Aquí hay un arma Vamos a agarrarla ¡Oh! Y es esta que me gusta Del Covenant Es la carabina El rifle de carabina Creo Así se llama No hay nadie ¡Oh! Me gusta la mira en primera persona También Se ve futurista ¡Uf! Apenas Espérame ¿Me escondo por qué? ¡Uh! ¡Pum! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Ay, mano! Me quedé sin recarga Y sin vida también Aquí tengo a uno ¡Uh! ¡Buena! ¡Uh! ¡Apenas, mano! ¡Uh! ¡Diez segundos para el lanzagranadas de plasma! ¡Oh! Esta arma también es buena Fíjense Es que te sigue ¡Adiós! Con última bala ¡Lanzagranados de plasma sobre el terreno! ¡Lanzagranados de plasma sobre el terreno! ¡Uy! ¡Bum! ¡Es que no sirve esa cosa! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve esa arma! Ya sé que no la hace usar Pero... ¡No! ¡No! ¡Uh! Espérense Y que ya me caí por aquí Me dan super asistencia Cabina Y pistolita energética Es que escucho a alguien Pero no lo veo Vamos por aquí Que por aquí Tiene que estar ¡Ahí lo veo! ¡Uh! ¡Buena! ¡El mejor! Esta es la escopeta Forerunner ¡Uh! ¡Ay! ¿Tenías que recargar? ¿En serio? ¡Bum! ¡Uh! ¡Uy! ¡Apenas, mano! Espera Necesito Cargar vida Porque ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ay, mano Pero estaba seguro De que sí me lo echaba Bueno, ya ni modo Estás ¡Aquí estás! ¡Wow! ¡Pum! 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 ¡Una bala! ¡Uy! Apenas Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Por atrás, por atrás, por atrás Por aquí, por aquí, por aquí No lo veo, no lo veo Está chida la mira Es que se están matando estos y no me invitan Pasos, escucho pasos a la derecha Aquí No le alcancé a dar La cucaracha Uy, me caigo Pum, no le alcancé a dar Ya traía la recarga Asistencia con PM Aquí lo tenemos Pum, pum Está como un robot Uy, ya estamos a la mitad, señores Vamos, vamos Por aquí tienen que estar Uy, lo veo Uy, ahí está Pum Uy, lo mandé a volar Lo mandé a volar a Tangamandapio No me digas que trae sobre escudos Apenas, mano, apenas Órale Híjole Uy, apenas Uy, estuvo cerca Qué bueno que no me vio Si no, si no me hubiera muerto Vamos por esto Vamos por esto Uy, ahí está Es que aquí son puros combos Novato O sea, recarga con esta cosa Y un tiro a la cabeza Con la pistolita Y punto Lanzagranadas de plasma en 10 segundos Se me va 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 Que no se me escape No quiero que te escapes, compañero Uy, apenas Lanzagranadas de plasma sobre el terreno No, ahorita no lo quiero Guau, cuidado Que ya lo agarraron Aparte Por aquí tiene que asomarse Guau Oh Qué, el lanzagranadas de plasma Oh, pues no que no lo quería Se lecione Ya sé Yo me contradigo Aquí a la derecha Se ve bonita el arma, eh Pum Se me fue Se me fue Espera Que aquí tenemos a alguien Guau Por la espalda Por la espalda Por la espalda Bum Ja, ja, ja Cinco muertes Cinco muertes ¿Qué? Ay, sacó el rifle de asalto Ja, ja Ay, no puedo creerlo Saltemos Guau Uy Que se escucha Guau Uy, apenas No le atino No le atino Ay, qué pasó Me dio un cachazo Por la espalda Por aquí tienes que estar Compañero Ahí está Uh Se tapó Y qué bueno que se asomó Uh Creía que podía matarme Pero no No puedes Compañero Uh Pues bueno De una vez aprovecho señores Para decirles Que Tal vez Suba Gears 4 Al canal pronto Así es señores Gears 4 Aquí se me fue Uy, le quitamos el escudo Do, 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 do Uh, buena Pues sí señores Gears 4 Pronto En el canal Espérenlo Suscríbanse Si no están suscritos Y bueno Vamos a terminar esto bien Uh, una muerte Uh Se las gastó todas Y no me dio ni una Eh, voy a terminar Con el último De un golpe Uh, no Espera No te quiero matar Compañero Porque Quiero acabar Uh Quiero acabar Con el último De un cachazo Si se puede De un asesinato Eh No creo Pero pues Vamos a ver Boom Uy Apenas Uh Muy bien Uh Ahí estamos Uh, ¿qué anda? Soy el mejor Soy el mejor Pues bueno señores Aquí le dejamos A esta partida Espero que les haya gustado En serio Eh, recuerden Dejar su like Su comentario Compartir el video Con sus amigos Si quieren más Halo 4 Digo más Halo 5 Oye yo mis novatadas Están mis medallas Suscríbanse Y bueno señores Yo soy los NN Y nos vemos en el próximo video Un saludito a todos Y hasta la próxima Junio Killers Lo siento Jajaja Hello darkness My old friend I'm gonna talk with you I'm gonna talk with you I'm gonna talk with you Because I'm a Yo Kings Yo 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 Yo